Oye Flechiano, soy yo tu papá Chuchetumare ¿Querías llegar a esta web? Vos lo único que querís es que yo te dé pantalla cochino negro con Chuchetumare Chocolito mascao Si vos, ¿sabes qué? Estáis más negro que calcetín de minero Chuchetumare Y estáis más nerviosos que perro arriba de un bote Porque vos sos weón, weón, weón Cochino Chuchetumare ¿Sabes qué? Y ese tema culera que dice Ando picado solo, picado solo, ando picado solo Ah, ¿cómo te tenía así? Negro culiao cochino, soy terrible loki Terrible fome y básico a tu canción culiao, asco Cochino culiao, tenés que ir a hacer de nuevo Vos no hablís como chileno si vos no soy chileno Vos soy weón y soy gil cochino con Chuchetumare Yo, tú estás tan ñaxen Yo a vos te hice tu carrera Porque si yo no te hubiera tirado la pelada a vos Vos no serías nadie, cochino Chuchetumare Te andáis colgándote los cocos de todos Te pago por el pico, cocino negro con Chuchetumare ¿Ah? ¿Se te olvidó allá en la IT, Chuchetumare? Cuando tu mamá te hacía los chores Y las playeras de los sacos de harina, Chuchetumare Que comían galletas de arroz, Chuchetumare ¿Se te olvidó? Negro culiao, Chuchetumare Hijo de la gran perra Yo soy tu papá, Chuchetumare Con gallina así Una cara larga fue el París Ahí me habláis Negro, cocino Chuchetumare Andáis con puro auto prestado a tus tíos Te pago por el pico Yo soy tu taita, Chuchetumare A mí vos me tenéis que pegarme una chupada de pico Porque yo te hice tu carrera Hijo culiao, te pago por el pico Chocolito mascao Pedazo de galletón de fruna Oye, cocino, Chuchetumare 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 Mira, no decís que vivo en un refugio Mira, con las de puro plasma digital Te compro todo, cocino Chuchetumare Mira, yo te hago a la Jordan A nadie te hago a la regalo a los vagabundo Como te dice tu tío Duque, Chuchetumare Mira, Carl Lagafield, París Cocina y la Chuchetumare Vos para estar a mi nivel Tenéis que subarme el pico a mi primero Acuérdate, quien te hizo la carrera Desde que en Haití Andáis vestidos con los sacos de harina Chuchetumare Y las galletas de barro En Chile conociste la carne, cocino Chuchetumare A mi no me vengáis de darme la verdad Porque yo te pago por el pico Por el semen y por el grande Ah, y por el forro del pico también También por ahí te pago Porque soy puro Equipamiento completo Soy una mochila Pedazo de Gil ¡Gracias! 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 ¡Gracias!